Bueno, vamos a seguir en este sábado de Hacedores y Canciones. En este caso, los invitados afuera. Durante las cuatro noches fuimos todos de Rosario, o vivimos en Rosario, menos algunos invitados puntuales. Ayer estuvo Mía en Quiñones de Lima. Y en este caso, el caballero viene de Río Cuarto. Yo lo conozco porque hemos estado compartiendo los encuentros de música populares. Hace poco yo fui a cantar a Río Cuarto y estuvimos cenando con Arna Romana, en la cresta de la olla. Y ahora él va a cantar con su guitarra. O sea, va a cantar con las manos, que es una forma de cantar. Son canciones sin texto, pero que dicen mucho. Jesús Amaya, un fuerte aplauso para él. Buenas noches, gracias. Gracias Pedrito, gracias a Edgardo. Hace ya siete años fue vendo a los Pagos Rosarinos. Y bueno, el encuentro de cantautores dice que son canciones propias las que tienen que tocar. No canciones propias las que tengo son sin letra. Canto temas de otros propositores que dicen, no, son sí o sí propias locos y tienen que hacer canciones propias. O en el libro, con Pedro, o las tocamos, toquemos con Edgardo. Y tengo tres temas, mamá. Mis temas son mundiales, eso sí, me van a tocar cuatro años ahora. Y salen, y salen. El primero que voy a tocar ahora se llama Tenecextramo. Una egocera de palabras que surgen, surgen de un mensaje de texto, ¿no? Viste cuando vos tenés que escribir rápido. Y ella te dice, vos me extrañas, sí. Vos me amás, sí. Vos me necesitas, sí. Tenecextramo, rápido, chip, pum, manda el mensaje, te quiero ver el marido, y listo. Y entonces ya ahí sale, Tenecextramo. Que es una guaraña. Le empecé a escribir en Córdoba una semana, y la semana que sigue la terminé. Y aquel Rosario, en agosto, cuando vinimos al encuentro de... de músicos populares. Vine con una mina que después me dejó, entonces la terminé. Arranca el línea y después termina. Ya, ya van a escuchar. Dura un minuto diez. Porque dura el mensaje texto, me digo, no. Eso. Dura un minuto diez. Dura un minuto diez. Dura un minuto diez. Dura un minuto diez.